¡Bienvenido cabra Vlogsitos chiquillos! Salió streamer en la casa del caco, estábamos cocinando literalmente una pizza Y miren como esta la pizza es lujo Bueno mira la pizza es lujo Esa hueá parece... Que chuche hermano Es como un mantecador Ustedes comparten Nosotros te dijimos Lleva los pizzas en la misma hueá Y este hueá no quiso así que eso Ahí está la cámara ¿Quieres un pesito? Hermano miren la pizza este hueá Hermano pero te hay conchitumares hermano Mira esa hueá Mira la masa hueá Es marina que pisa Ya Ahí está la cámara Estamos grabando Vlog O sea ahora estamos en directo Caco Y aquí estamos Canestando la pizza mía al caco que le dijimos al A ver como se llama Le dijimos al lujo que le hiciera con nosotros Y yo igual no quiso Así que eso Recuerden Camero Vlog 4 para que le vayan dejando likes Suscribiéndose Subo unos 1500 likes 2000 likes estaría la piola Era más conocido Y eso cabrón Casi como estoy Estoy muy demagrado De ahí le dijimos casi un ratito No O sea yo creo que fuera hueá a casa que vamos Y uno Una taza menos ¿Cómo está tu pizza? Esa hueá Esa hueá Esa hueá No está hueá hermano No está hueá hermano Acá van a quitar nuestra pizza El enfermo de mierda que grabó una gorrichitosa en delante Y no grabó Y trále y que otra Oye hermano cuidado voy a borrar ¿Cómo está la pizza nosotros? Escuchame nuestra pizza la verdad yo creo que está bastante bien Yo creo que le podemos dar una ¿Qué proporción más adecuada? Pues esta es fina Dale unos 10 10 minutos más Y esta es la de lujo Miren Este hueá yo creo que parece Alambre Ya sacamos el lápiz de nosotros ¿Cómo está? Esa hueá Esta hueá se mueve sola así ¿Está bien? Es que lo pongo para el vlog Dale Dale Ando en un maquinón Dale ¿Cómo estamos primates? Estamos Me veis preocupado Me veis preocupado Esa es la hueá ¿Para el vlog? ¿Cómo estamos? Mira la hueá La ponente así pa' Fuera de hueón Yo escucho a Sandro ¿Yo? Yo escucho a Sandro La hueá ¿Qué? No 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 y el cago el cago esta zeta esta muerta y esta lilson así que vamos a ver lo que hacemos ahora no sé si mañana vamos a ir a Fantasylandia o que pero eso hermano le avisamos que el fideico si tiene un ratito bueno cabrón llegó mi hermano pipe se armó vamos a hacer comidita ahora vamos y el como el lujo como siempre no hacen ni en agua vamos a ver y miren esto güene el cago esta retando el lujo porque el lujo no quiere hacer nada que paso ya cabrón no tengo ni idea que es el bobo maravilla jajajaja es normal que esta te quedo chucho tu madre te quedo casi se me perdió mira esos huevos que están mas secas que vos me hiciste botar el agua bueno pipe mi sangre botas y bobo ya esos son para vos no? si bobo para el ojo les decimos yo los chicus también mas dentista y envió la botona del show dejo el botona del show dejo el botona de huevo como van acá los videos? que te importa? pero como van a leque a? de panas fi-sia en tasas en tasas? para los huevos ahí también imposible dejo aquí que uak el cago fortnite cago fortnite gago fortnite A lo fornite Fornite Mi hermano, yo quiero helado en esta fuente Oye, si ya hay helado con pisco Me gustaba, me gustaba comer alcohol Gracias hermano Cabero, estamos jugando en las cartas, en stream Cabo, me entre tus cartas eh Muestra tus cartas por más Esas son Esas son de caco Ponle un nube para disimular la manera ¿Va a disimular ese siguiente nomás? Si, alojo Se va a tramposo el cuan No, pero tenis que tener puro reversa y bloqueo Y tu me cago Puro reversa y bloqueo para hacer el tinto No es lo po Madre mía Buenas cabros Hoy día es jueves, os juega Chile Así que eso, son como las dos Estamos haciendo almuerzo Eh, vamos a ver que está haciendo almuerzo Estamos haciendo almuerzo, dice la baralla ¿Cómo estamos eh? ¿Qué estáis haciendo? Son tontos fideos Pero, digo, hemos comido fideos los tres días Bueno, fideos todos los días, que va Oye, salsita, espagueti Claro ¿Cuántos fideos estáis a hacer? Ocho, dos para cada uno Algo poco Algo poco Algo poco Y bien, si venimos por acá Estaban ganando los cabros jugándonos fifa ¿Qué pasa sangre? ¿Qué onda ganando? ¿Qué onda ganando? ¿Qué onda ganando? Eh, Fipe ¿Dónde quedó el trapero? Estamos activos Afuera mano, en la... Al final de la máquina de... Ok, como siempre nos pasa un hueá Nos pasó lo siguiente De la nada, pero de la nada Lo que grabé recién Venimos al karting Venimos al karting Todos con tarjetas para pagar No se pagaba con tarjeta Se pagaba Con efectivo Tuvimos que ir al moda a sacar efectivo Miren, miren Decent Así que ahora karting Buena, buena, buena Los primates Así que ahora karting Y así que le voy a poner el clip Y eso A eso, yo lo mato al negro ahí Voy a tirar el finito Decent, Decent Parece hoy Yo ando con el gorro para ir a cocinar Decent Decent Cabrón Grabando vlog Son las 2.50 de la mañana El lujo está acá Muerto cuidado Y miren el chat De estos hueones Se lo conectan a la hueá Y el lujo en delante se lo pegó Y ahora la venganza En que lo estamos pintando entero Así que se aparece en el vlog Ahí están Todos esos hueones Son los culpables Miren Todos esos hueones Todos esos hueones Son los culpables Todos esos hueones Son los bastard Estos hueones Que nos incitan A nuestro Amar A nuestro amigo Sobre todo Todos esos hueones Hay que el que el mejor amigo El lujo Estos hueones Estos hueones Estos hueones Son los 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 hueones Dejo la cagada y compro vos La cagada, la cagada Buenas cabros, escuchenme Pasaron como 5 días lo que acaban de ver Se me olvidó finalizar el vlog En conclusión, el siguiente día fui a Fantasilandia Donde ese vlog También hay un vlog ahí para el canal de los monos Así que eso chiquillos Empecéis por bancar el El video si llegaron a esta parte Es super random, literal hermano Como vieron, literalmente cada una Transición hacía más otra cosa, así que perdón por Vlogar así, pero ojalá que les haya gustado Que están en río un rato, y eso hermano Dijele like, sigamos a los 300 o 400 Like tarea, pero más que bien hermano Así que suscríbanse para los 10.000 suscriptores Hasta luego, nos vemos en el próximo video Yo soy yo